Señoras y señoras, estamos de regreso en Despierta México, su página amiga, y fíjense ustedes lo que está haciendo la policía de Tlanepantla, Estado de México, la PPD 4406, TPB 151. La policía que no detiene delincuentes, la policía que tiene muchos aviadores en la zona, déjenme decirle que está haciendo funciones de tránsito cuando no es su función, no es su función, vean ustedes la clase de policías que tenemos, corren como lo que son, ratas, ratas es lo que son, nadie, señora, deme usted, vea usted nada más, para detener delincuentes, madre, en zona oriente de Tlanepantla, Tlanepantla no hace nada, los policías quieren chingar a los ciudadanos, pero habemos ciudadanos activistas que no estamos dejando que pase eso, ¿cómo ve usted la labor de la policía en zona oriente de Tlanepantla? Y como nadie se une y nadie dice nada, todos, no nos defendemos unos a otros, desgraciadamente. Así es, pero querían fregar al señor, lo querían fregar porque está el doble, hoy no circula, cuando ellos no tienen ninguna, ningún derecho a pararlo y a retenerlo, ya llevaba aquí el señor 20 minutos, ¿y qué cree? Le querían sacar dinero, ellos no son tránsito, ni son de la, de la, de la, este, de ecología, y eso es lo que no se vale en nuestra ciudad, estamos hasta la chingada de, de, de tanta delincuencia, y estos ojetes huevones, ineptos, corruptos, querían chingar al señor, y eso es lo que no se vale, eso es lo que no se vale, por eso se fue amigo, nos paramos a ayudarte. Y como ya lo estaban grabando, por eso se fue, pero la policía se puso muy grosera con él. Demasiado grosera, esa es la policía que tiene Tony Rodríguez, el presidente, que vino a, el presidente municipal Tony Rodríguez, que vino a pedir el apoyo para los votos, esa es la policía que nos trajo, estamos peor que nunca en cuanto a seguridad, ¿cómo ve usted esto señora? Y en este junio ahí hay más votaciones. ¿Verdad? Vamos a darle la chinga para que se les quite todas las jaladas que hacen. Jefa, muchas gracias, no la conozco, soy Justino Hernández, buenos días, y nos dedicamos a ayudar a la gente para que no se cometan abusos, de parte de estos cabrones que trabajan y que les pagamos, y nos han quedado mal, son corruptos, son huevones, son ineptos, hay muchos aviadores en zona oriente, y estas personas se dedican a chingar a los ciudadanos. Gracias y buenos días, gracias por sus palabras. Gracias, señor. Amigo, una vez más, fíjate que nosotros somos gente que nos detuvimos, ahorita me detuve, somos activistas, hay un grupo de gente aquí en el zona oriente Tlanepantla, y en muchas partes del país, cada vez sabemos más activistas, que no estamos de acuerdo con el trabajo mediocre que hace la policía inepta en Tlanepantla y en todo el país. No es posible que ahorita lo que te querían hacer era sacarte una lana. Sí, sí, porque... Quería dinero, porque había amenazado, te había amenazado, porque yo lo escuché, te había amenazado, estaba diciendo groserías. Entonces, eso es lo que hace la policía, en vez de que detenga delincuentes que inhiban la delincuencia, se la pasan chingando a los ciudadanos. Sí, claro. Pero cada vez hay más activismo en México. Y yo te voy a pedir, amigo, esto que yo hago, lo puedes hacer tú con tu celular. No necesitas más, no se necesita llegar más que a evidenciar las porquerías que está haciendo la policía de Tlanepantla y también en todo el país. Yo te pido que cuando tú veas algo como lo que ahorita hicimos nosotros, vi que estabas ahí en problemas, te bajé y te pregunté, ¿qué es lo que pasa? Tú me dijiste, es que me dice que no circula. Esta persona que va a ser reportada, tiene que ser reportada, ojo, a asuntos internos que nunca están. Les pagan un dineral a asuntos internos y no valen para dos cosas. Perdónenme, señores, valen para pura madre, porque se la pasan, igual que muchos líderes que hay, no levantan la voz y les vale madre el ciudadano. Nosotros pagamos de nuestros impuestos a esta bola de ojetes que... Sí, es que uno, como yo le dije al oficial, discúlpeme, sí, tiene razón, no me di cuenta, es que hay contingencia, bueno, pues sí, pero ya hay... Pero a ella, ¿qué le importa? Que vaya a detener delincuentes, que inhiba el delito. A lo mejor no sabían, hay que estar enterados, pero a lo mejor no sabía uno que hay contingencia, porque la ponen de un día para otro, no nos avisan. Sí, eso fue lo que pasó, a mis familiares, pues ya, a trabajar. Pero lo hacen con toda la intención de que te chingue el tránsito, lo hacen con toda la intención de que te friegue la policía, como en este caso, que no es ni su competencia. Sí, no, no. Y eso es lo que nosotros no permitimos. No, pues... Cuando puedas, amigo, ayuda a alguien. Te agradezco, porque... Tienes un amigo, Justino Hernández, de la página Despierta México, ahí estamos en vivo ahorita. Y viste cómo corren las ratas. Se puso muy grosera y corrió. ¿Corrió? ¿Por qué? Porque sabe que nosotros tenemos la razón y sabe que no estamos haciendo algo injusto. Nos da coraje ver que esta zona, una de las zonas más grandes, una de las zonas más grandes, una de las colonias más grandes de Latinoamérica, amigo, haya tanto aviador. Sí. Tanto policía corrupto como el que acaba de correr, esta mujer. Imagínatela en la noche. Imagínatela, amigo. Buenos días. Estamos en Despierta México, ¿eh? La página, estamos en vivo, ahí está saliendo. Ayudamos a esta señora que no lo robara a la policía. Lo acabamos de ayudar. Porque la policía no tiene delincuentes, pero a los ciudadanos sí los chinga, mano. ¿Verdad? Es la policía que tenemos aquí, en zona oriente de Tlanepantla. No, pues esto nunca se va a acabar. Queremos que nunca... Si nos unimos sí se puede acabar, hermano. Sí. Sí se puede. Pero la gente tiene miedo. Tiene miedo, pero cada día somos más. Sí. Pero la policía corrupta ya hasta te golpea. ¿Te golpean? Te, 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 te reduzcan. ¿Te intimidan luego, luego, luego? Sí. ¿Por qué no agarran al ratero? ¿Por qué no agarran al ratero? No más agarran. Ahí sí le suda el... Le suda el chichirisco. Ahí le suda el chichirisco a los policías. Ah, pero no se les olvida cobrar a los cabrones. Cada quincena cobran como si trabajaran los rateros. Pero, pero según dicen que metieron más autoridad. Ah, metieron, pues se van a seguir robando. No, y hay muchos aviadores, amigo. Hay muchos aviadores que cobran y no pagan, y no trabajan. Mucha corrupción. Ya metieron según más policías aquí en la Nepantla. Eso es mentira, y es mentira, es pura mentira. Pues, amigo, gracias por tus palabras. Ahí estamos. Despierta México en la página. Gracias, amigo. Amigo, ayude usted cuando pueda a alguien. Y con eso vamos a ir siendo más los que estemos haciendo este tipo de situaciones. No se vale ver a policías. Imagínate que esta mujer te agarre en la noche, a las dos o tres de la mañana que vengas tú de trabajar. Imagínate nada más. Y en pleno día. Cómo se puso. Ahora imagínate. Esa es la valiente policía que tenemos en la Nepantla, pero esta vez se la pellizcaron una vez más. Está correcto. Amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos. Recuerda, despierta México, ahí estamos. Gracias. Hasta luego. Nos vamos, señores. Que Dios me los bendiga.